Ahora sí, nuestro representante de Eurovisión, estamos con Blas Cantó, bienvenido. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bonito? Estoy bien, estoy bien, estoy contento, estoy de mañana, así que me perdonan si estoy un poco espeso. No te preocupes, ya tenemos aparrados de las nueve así, no te preocupes. Siempre pillo, aunque no esté aquí. Oye, siempre comenzamos las entrevistas, esto es marca ya de la casa, con las cuatro palabras que más se repiten en las entrevistas de cada invitado. Y en tu caso, después de bucear por la web, escuchar y ver muchas entrevistas, aparecen las palabras Murcia, energía, emoción y abuela. Son cuatro palabras, qué bonitas, ¿verdad? Qué bonitas, todo. Además, todo queda como en la tierra, que eso es lo que mola, ¿no? O sea, en Murcia hay energía, hay mucho sol siempre, estaba mi abuela y está mi otra abuela. ¿Y qué más has dicho? Emoción. Es emocionante volver, es emocionante volver y... Murcia. Y bueno, ya lo hemos dicho y Murcia, pues eso, pues eso, mi tierra. Oye, estamos hablando, fíjate, estamos hablando con un artista, con un gran protagonista, no solo de este Festival de Eurovisión, sino del que no se celebró en 2020, porque por culpa de la COVID no se celebra. Y este año al final, con un 58, si no me equivoco, por ciento de los votos, nos quedamos con He de Quedarme. Exacto, nos quedamos con Voy a Quedarme y la verdad estoy muy contento porque cuenta una historia muy personal. Yo perdí a mi abuela materna por COVID el 1 de diciembre, perdí a mi padre en mayo y ha sido un año muy difícil. Esta canción la escribí en el momento más difícil de mi vida y tener la oportunidad de llevarla al festival más grande de todos los tiempos se me hace algo muy especial. Entonces va a ser una actuación cargada de emoción. Al final es lo más difícil, no dar la nota, sino contener esa emoción y que no se note en tu voz porque te quiebras y se te hace difícil cantar. Entonces creo que contando la historia detrás de la canción me voy a sentir muy aliviado. Es una canción esperanzadora al final. Fíjate que acabas de nombrar otra vez emoción. Recordemos que este lunes a las 6 de la tarde aparece el videoclip. Exacto, exacto. Aparece el vídeo en YouTube. Va a ser una historia que al final todos hemos vivido de alguna manera. Que es lo que yo quise decir con la canción y lo voy a expresar con imágenes. Y lo vi ayer, uno de los últimos montajes. Le quedan unos ajustes, le queda muy poquito. Pero estoy contento porque se me puso la piel de gallina, la verdad. Oye, qué canción quita 2021, quita 2020 de todas las canciones de Eurovisión. ¿Hay alguna en particular que te hubiese gustado interpretar? De todas, todas hay muchísimas. Porque hay muchos países. De España, por ejemplo, me gusta mucho Bailar Pegados, de Sergio Dalma. Es una canción entrañable. Es una canción que quedará para toda la eternidad. Y no sé qué más. Euphoria me gusta mucho, de Lorín. Sí, de Lorín. Un hard rock, aleluya, de los lordi. No, no. Hay que dejárselo a la gente que sabe. Cuidado, que estamos hablando de uno de los ganadores de Tu Cara Mesur. ¿Será que tú no sabes imitar? O sea, te hemos escuchado Freddy Mercury, Andrea Bocelli, Cher, Anastasia, ¿no? Anastasia, sí. Anastasia la que habría que ponerme a mí después del festival. Oye, ¿alguna negra te ha divertido de esa edición? Pues todo, todo realmente. Porque lo más divertido de esa edición fue Yolanda Ramos. Y lo más emocionante también. Beatriz Luengo, Canco Rodríguez y todos los personajes que hice me gustaron. Los hacía por algo. Pero hubo muchos momentos muy raros. Por ejemplo, cuando yo estaba ensayando Cher, ponía cara así como rara. Así como... Y luego... No matter how hard I try. Pero el sonido me salía por la cara que ponía. Hacía el autotune con la lengua. Es verdad, hacía el autotune con la lengua y me miraba a los eseros y dice... ¿Tiene la máquina puesta o no tiene la máquina puesta? No, no tenía nada, lo prometo. Pero me sentía... Hubo momentos en los que sin caracterizar me sentía ridículo porque decía estoy haciendo el ganso. Así todo el tiempo. ¿Cómo es el autotune este? ¿Cómo es el que me ha cantado? You keep pushing me inside and I can't do the clue. ¿Saben? ¿Saben a lo que me refiero? El autotune como exagerado en esa parte que se te va la nota. Y yo decía, esta gala me llevo yo todos los cuatros. O sea, me van a reventar vivo. Pero estoy dispuesto. Lo tenía súper asumido. Y gané la gala. Fíjate. Y gané la gala. Me quedé muerto. Claro, luego en redes sociales como... La falsa modestia de este chico. Y realmente lo que yo sentía era que era mi tumba ese día. Fíjate. Pero bueno, es que son las cosas de la televisión. Es la magia de la tele. Qué guay. Luego creo que Parrado te va a hacer una pregunta que va por ahí. Va por ahí, va por ahí. Cien, cien. Cadena cien.